¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Análizale, que nos va a permitir, como siempre, la magia de adentrarnos en lo que supone abrir un libro en la semana especial en la que se ha dedicado a las últimas novedades, la celebración del Día del Libro, además, de una forma especial, con ese leonés Luis Mateo X recogiendo el premio Cervantes. Hablaremos con profesionales del sector, también con profesores y con el acercamiento de la cultura a través del Bibliobús de la Diputación, que cumple 50 años. Pero como primera aproximación tenemos datos que hablan de forma elocuente de lo que supone ahora mismo la lectura en España. Por ejemplo, sube el porcentaje, esto es preocupante, de quienes no leen nunca o casi nunca. Hay un 52% de la población que reconoce que lee, pero también un 36% no lo hace nunca. Son datos que se recogen dentro del barómetro de hábitos de la lectura y la compra de libros de España en el pasado año. Si hablamos por sexo y por edades, por ejemplo, vemos que las mujeres leen más que los hombres, que el 76% de menores de 6 años les leen en sus padres. Ese es un momento muy importante porque luego en los años siguientes, entre 6 y 9 años, hay hasta un 86% de niños y de niñas que leen habitualmente durante la semana, hasta más de dos horas. Un porcentaje que es verdad que luego baja de forma drástica cuando llegamos a la época de la adolescencia. Si hablamos, por ejemplo, del hábito a la hora de adquirir un libro a pesar de la importancia de internet, por ejemplo, vemos que el 45% de las ventas sigue siendo en la librería tradicional con el profesional que nos puede asesorar de cuál es la lectura que nos va a satisfacer más. También vemos que en cuanto a bibliotecas, solo uno de cada cuatro mayores de 14 años han acudido a una en 2023, la mayoría en centros públicos. Ha crecido, por ejemplo, este es un dato importante, la lectura entre los mayores de 65 años. Datos para la reflexión, para acercarnos al mundo fabuloso, el mundo mágico de los libros. En este tiempo de Análizale, enseguida recibimos a los primeros invitados. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Análizale aquí en La 8. Los libros invitan siempre a soñar con los ojos abiertos y son amigos que nunca decepcionan. Son algunas de las frases que estos días se escuchan dentro de lo que ha sido la celebración del Día del Libro en una semana, además, especial. Hemos visto a un leonés, a un autor lacianiego, a Luis Mateo Díez recogiendo ese premio Cervantes, el más importante en lengua española. Son pretextos que nos ayudan o nos dan un poco la disculpa para acercarnos al mundo de los libros, a las novedades, a lo que se lee en España, como hemos visto en los datos de la primera parte del programa, pero también acercarnos al mundo de la enseñanza, a ver cómo se enseña actualmente la literatura y por qué hay ese bajón a veces en los lectores de cuando somos muy pequeñitos a cuando ya vamos acercándonos a la adolescencia, con lo cual veremos también cómo es esa enseñanza en los diferentes grados, desde los más pequeñitos de infantil hasta la edad ya de secundaria y bachillerato. Tenemos ya con nosotros aquí en el estudio a nuestros primeros invitados. Sandra Llamas es la presidenta de la Asociación Cultural Libreros de León. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches. Y Gonzalo González es profesor de lengua y literatura en el Instituto de Secundaria Ordoño II. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Sandra, ¿qué tal ha ido el día del libro? Porque en un solo día merece la pena para los profesionales, realmente la gente compra, se acerca, celebra ese día de forma especial. Sí, es verdad que el libro y el libro siempre tiene muy buena acogida aquí en León. Aprovechamos que es fiesta y la fiesta de la comunidad, que en León no se celebra por todo lo alto, pues la gente aprovecha para el día del libro. No es como en Cataluña, que tienen esa sensación de que es un día especial aunque se trabaje. Nosotros este año había estado muy bien, hemos estado en el Palacio de los Guzmanes como los tres últimos años. Como hacía mucho frío fuera, la gente asomaba así un poquitín y dentro estábamos tan recogidines que estuvo muy acogedor, no llovió nada, mucho sol, parecía mentira que hubiera libros en la calle y que no cayera un poco de agua. Entonces, bien, estamos muy contentos. Y los libreros sí, cada vez que lo celebramos vamos contentos y salimos satisfechos. Lo quitas del cuerpo, pero bueno, es una manera de que conozcan más librerías de León, aparte de la referente. Y llevamos muchos años y estamos muy contentos con esa jornada. Es complicado decidir qué llevo y no llevo una jornada de este tipo con tantas novedades. Fíjate, te comentaba yo ese dato. En España prácticamente cada día se publican 10 libros. Eso es más de 90.000 al año. A veces es una nubión abrumador de novedades en el mercado literario. Yo, a ver, a lo mejor soy una rara, pero el día del libro, igual que a la feria, al final lleves lo que lleves, no vas a acertar. Entonces es mejor taparse los ojos, poner lo que te gusta o lo que crees que puede llamar la atención al cliente y ya está. Porque yo a la gente le digo al día del libro no se puede ir a tiro fijo o a la feria. Tienes que ir con la mente abierta y dejar que un libro te enamore y te encandile y que sea tu libro del día del libro del 2024. Porque es como ir a las rebajas y buscar un cinturón rojo y hay de todos los colores menos el rojo. Cuando vas a por un libro fijo a la feria del libro, a no ser que sea una última novedad que la hay en todos, no encuentras. Entonces eso yo creo que la gente va y al final como los tienes tan a mano, tan apetecibles, porque cuando los ves por internet y los ves en una revista, pero cuando los tocas y te pesan y ves la pasta y el brillo, pues es cuando dices este es el que quiero yo llevarme para casa este día del libro. Y a lo mejor no ibas a buscarlo, pero es el que te estaba esperando. Oye, al margen de los datos que a veces son un poco fríos, vosotros los profesionales tenéis la sensación de que ahora mismo, no solamente en España, sino lógicamente estamos en León, se sigue leyendo, se va a leer más, se va a leer menos, ¿cómo está un poco el sector? ¿Cuál es la sensación, ese pálpito que tenéis en el día a día? A ver, las librerías de León, bueno, pues estamos ahí luchando, creo que como todos los negocios de León, pero es verdad que en León es que hay mucha cultura de lectura y mucha cultura de librería. O sea, somos una, por lo menos en la capital, un montón de librerías y todas seguimos ahí con nuestro pequeño hueco, con nuestro grupo de clientes, nuestros colegios de referencia y luchando, pero seguimos adelante. ¿Tienes que renovarte? Sí, tienes que hacer presentaciones, tienes que ir a los colegios y hablar con los profesores para que los libros sean más asequibles. Pero bueno, pues como todos los negocios en el 2024, ¿no? Fíjate, me decía el otro día un lector, y es verdad que a veces hay dificultad, por ejemplo, en León para atraer a los primeros espadas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es verdad que tenemos magníficos, hablábamos de Luis Mateo, Premio Cervantes, tenemos magníficos escritores en León, pero a veces es verdad que vemos en Barcelona ese día, el día de San Jordi, a los número uno ahora mismo del ranking, en Madrid también cuando es la feria del libro, pero parece como que cuesta, ¿no? Que salgan a provincia, ¿no? Bueno, el día del libro, en realidad, no traemos ningún autor, porque eso es una fiesta que hacemos ese día, es como muy improvisada, tableros, tal, vamos las 15 o 16 librerías y estamos un día. Y no se invita a autores, de hecho este año estuvo Peridis y los libreros ni nos enteramos. Con San Jorge. Con San Jorge lo organizó el botines y no sabíamos que venía, fue una verdadera lástima, pero el día del libro es una celebración que celebramos de esa manera todos los años, porque en realidad el día del libro no es un referente en León como fiesta, todo lo hacemos en la feria del libro, que se va a celebrar en mayo, este año sí que vienen autores importantes, a lo mejor no primeros espadas, como Juan Gómez jurado, como el año que nos dijeron que venía Julia Navarro, que no lo verán mis ojos, pero viene gente muy importante, en Infantil estamos dándole un empujón con referentes, bueno, con un renombre y muy conocidos del mundo infantil y del juvenil, del juvenil también este año tenemos a gente muy importante que estamos deseando que se empiece a correr la voz, porque creemos que, y ahí sí que echamos la casa por la ventana hasta donde podemos, claro, el presupuesto es el que es y los cachés son los que son. Y aún no es un así, como tenemos tantos autores en León, queda una feria muy diversificada y que yo creo que los leoneses pueden disfrutar de muchos autores para acercarse a ellos y conocer sus nuevos libros. Gonzalo, tú eres escritor y eres profesor, además en una etapa que es compleja, la adolescencia, en secundaria y en bachillerato. Yo supongo que cuando, por ejemplo, yo recuerdo en mi época cuando llegabas el primer día de clase y a lo mejor te hablaban del cantar del miocid con castellano antiguo y decías esto no es muy atractivo. Esa también para vosotros es una labor complicada, aparte del temario que estáis obligados a dar, a pensar bueno, estos chicos que estamos aquí delante, me acuerdo de escenas como el Club de los Poetas Muertos, de decir, ¿cómo consigo hacer que sea atractivo? Que no solamente se centren en lo que yo les imparto, en lo que es el contenido del curso, sino que tengan esa ilusión de abrir un libro al llegar a casa. Sí, bueno, el cine es una idealización desde el ojo, desde el Club de los Poetas Muertos es una prueba. Es que me dio mucha pena cuando le echaron al profesor. Es muy bonita, es una película magnífica de Peter Wade, pero no vamos por ahí, lógicamente, la realidad es otra y aunque se intente acercar a la realidad de cine no siempre lo consigue porque la realidad se vive día a día en el aula y como bien dices, pues es un reto y un desafío, intentar enganchar a los alumnos a la lectura y estoy leyendo siempre, constantemente, un libro sigue siendo el mejor amigo. Esa es la duda que tenemos en el programa. Me pregunto si algún día lo fue, ojalá algún día haya sido el mejor amigo, yo tengo mis dudas porque bueno, hoy en día efectivamente se lee menos o a lo mejor se lee mal. También comentabas antes algunas cifras de que se leía mucho o bastante, también los jóvenes, a lo mejor los adolescentes, nuestra labor es educar el gusto y eso es lo difícil, efectivamente, muchos alumnos y muchos jóvenes que leen, hay mucha demanda de libros juveniles e infantiles, pero claro, no hay que quedarse en eso. El que lee, pues a lo mejor libros de mil páginas de literatura fantástica y ciencia ficción, que me parece muy bien, tiene que atreverse a dar el paso y atreverse a lo mejor a engancharse al cantar de miocid, no necesariamente en castellano antiguo, pero sí a alguna versión adaptada o a lo mejor a ver qué fue el cantar de miocid. A mí me gusta mucho, por ejemplo, llevar una edición facsímil del cantar, precisamente, para que vean lo que era el manuscrito, para que vean lo que era, cómo se escribía y poder ver ese tipo de libros, lo que eran, y a partir de ahí, a lo mejor, pues les llama la atención cómo de aquí pudo salir el resto de la literatura española. Supongo que cuando las personas que tienen el encargo y la misión de estudiar esos contenidos curriculares que se acercan a los chavales, al final hay algo que siempre es obligado, ¿no?, a la hora de impartir, ¿no?, en literatura española, ¿no?, eso siempre va a estar ahí, desde Cervantes y todo lo que es la literatura de nuestro país, pero a veces, no sé si os gusta a los profesores ese contenido o echáis en falta, te decía yo, por ejemplo, antes de entrar al estudio, que no hay un contenido, por ejemplo, específico de autores leoneses, sí englobado en lo que es el conjunto de autores españoles, que hay autores muy importantes en León. El canon siempre es cuestionable, bueno, desde que se crea el canon siempre ha sido cuestionado por autores, por críticos y por educadores, porque lógicamente no a todos nos gustan todos los autores que se supone obligatoriamente tenemos que ver, ahí entra en juego un poco la libertad de cátedra y a lo mejor tú eliges a quién ves más o a quién ves menos, en quién profundizas más y en quién menos, yo no sé si presumo, pero sí me gusta decir que soy de los pocos, no sé si hay muchos, que quedan que todavía manda a leer el Quijote de Cervantes entero en primero de bachillerato, como lectura, y me alegro y creo que debe ser así porque es la obra cumbre de la literatura universal y está escrita en español, tenemos la suerte de que la pueden entender nuestros alumnos, con un diccionario al lado, por supuesto, y presumo de hacerlo, hay otros que no, hay otros que ven, a lo mejor ven el Quijote en una versión adaptada o lo ven en una versión en cómic o lo ven en película, yo creo que no, yo creo que se debe leer. En cuanto al resto de autores o a ese apartado de literatura leonesa, se hace lo que se puede y en ese sentido es obligatorio necesariamente cuando llegas al siglo XX a hablar de Espadaña, a hablar de Luis Mateo X, por supuesto, por ejemplo, pero también de Merino, de Pereira, de Juan Pedro Aparicio, de también autores jóvenes de León que también están despuntando, pero bueno, eso sí creo que se ve en León y se tiene que ver en toda España, quiero decir, Espadaña es un referente, no se puede evitar hablar de Espadaña o Claraboya, con lo cual, bueno, yo creo que sí que se habla de eso y si no desde León tendremos que hacer lo posible para que se hable de eso. Cuando hablábamos, enseguida también vamos a hacer una conexión con el Colegio Marista Champañán, que cada año celebra el Día de las Letras Leonesas, cuando hablábamos de esa bajada que hay cuando se entra en la adolescencia, quizás es relativa, ¿no? Porque tú también lo apuntabas cuando hablamos de literatura, por ejemplo, ahí podemos también meter el mundo del cómic, el mundo del manga, todo lo que ahora está tan en boga para los chavales, para los adolescentes, todo lo que sea abrir un libro es positivo, ¿no? Aunque sean viñetas y con poco texto, ¿no? Sí, sí, y bienvenido sea, yo soy un gran defensor y me gusta mucho la novela gráfica del cómic y, de hecho, me parece estupendo que las librerías hayan abierto las puertas de forma absolutamente general al mundo del cómic, desde que se creó el premio nacional del cómic, probablemente, yo creo que fue Luis Alberto de Cuenca, y que hizo una labor magnífica por ese mundo y es una forma de leer, es una forma de lectura también. Se suele decir que donde hoy hay un libro, hoy hay un cómic, mañana habrá un libro. También hay quien dice que donde hoy hay un cómic, mañana seguirá habiendo un cómic. Ahora hay muchas novelas gráficas de libros referentes, que no hay manera de que alguien se lea a los pacientes del doctor García y, bueno, hay una novela gráfica y puedes entrar por ahí y conoces a Almudena y hoy es eso, hoy estás leyendo ese porque te viene en viñeta y a lo mejor mañana vas, que te pesa mucho porque es una edición muy especial y te lees un de bolsillo de Almudena Grandes porque sabes que te gustaba ese tema. Sí, sí, esa mezcla de formatos cada vez es más habitual, igual que de la novela se pasó al cine, ahora del cine se pasa al cómic, del cómic se pasa al cine, tenemos a referentes en el mundo del cómic, a Paco Roca, por ejemplo, estrena esta semana una película, La casa, que viene a adaptar una novela gráfica de Roca, que es un genio, y bueno, ahí el problema, si me permites apuntarlo, es un poco el presupuesto, porque efectivamente enganchamos a los alumnos con la biblioteca que tenemos en el centro, tenemos una biblioteca bastante buena, pero nos falta presupuesto, por ejemplo, para ampliarla y modernizarla, porque ¿qué nos falta? Novela gráfica, por ejemplo. Bueno, también tenemos la oportunidad, creo, de conectar ahora mismo con el Colegio Marista Champañán. Allí nos va a escuchar y nos va a ver enseguida Juanjo Seone, que es el director de este centro. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Bueno, decíamos que también fuisteis pioneros hace ya bastantes años en dedicar un día de las letras leonesas. Ahí en primaria, desde vuestra experiencia, tenéis que hacer mucho esfuerzo para que los peques se interesen por la literatura, o lo que veíamos en los datos, los niños de infantil y de primaria sí se acercan y sí tienen esa inquietud y les gusta. Primero cuando son pequeñitos, que les lean sus padres y luego ya ellos poco a poco ir adquiriendo el hábito de la lectura. A ver, desde luego, disculpadme, a Gonzalo le he escuchado poco porque no era capaz de escucharle desde aquí. La experiencia que tenemos nosotros para los pequeñitos es que es como más sencillo la literatura. Gonzalo, que es profe, probablemente tenga también la misma experiencia que nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que la creatividad y la imaginación de ellos como que es mucho más sencilla la motivación hacia eso. También es verdad que las familias, cuando los niños son más pequeños, están más involucrados de alguna manera en el seguimiento y en la educación y tanto en la lectura como en otras asignaturas. Los niños de infantil, primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, pues como comprenderás, los niños están, las familias están como muy pendientes. Cuando llegan ya secundaria, bueno, esto es otro mundo. En secundaria ellos ya tienen, además, dispositivos móviles, desde tablets móviles y demás, y los intereses cambian un poco. Aunque me llama la atención, fíjate, una cosa que estuve, estaba leyendo, que en uno de los informes PIRLS que llaman, que es a nivel europeo y a nivel mundial, estamos mejor valorados a nivel como España, con respecto a la OCDE, en los niños de 15 y 16 años que con los niños de cuarto de primaria. Me pregunto yo cómo harán esas encuestas, ¿no? Pero sí, sí, con los más pequeños es más sencillo, sobre todo yo creo, lo que te digo, ¿no? Por la imaginación, es mucho más fácil motivarlos en el día cotidiano. Ellos todavía no están con ese hábito de los teléfonos móviles, de las redes sociales, ¿no? Efectivamente, eso todavía no lo tienen y de alguna manera, de hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos con la editoría de Elvives, que es marista, ¿no? Y vendemos mucho más libro para familias en época de reyes o de cumpleaños o de algún tipo de celebración en los niños pequeños, en ese tipo de literatura, que en los niños ya para juvenil o adolescente nos cuesta mucho más. De hecho, te pongo un ejemplo muy claro, Jesús, cuando les dices a los niños pequeños que vamos a la biblioteca, los niños van felices. Y se los dices a los de secundia y dices, bueno, vamos a la biblioteca, venga, tíralo. Los pequeños van. Gonzalo, teniendo Juanjo, ¿tú tienes esa sensación también o no? Bueno, curiosamente sí que desde el centro nosotros hemos organizado visita a la biblioteca desde el plan de fomento a la lectura, que lo llevan dos compañeros, Natalia Alonso y Manuel Sebane. Y sí que hemos ido a la biblioteca con los pequeños de primero y segundo de la ESO, a la biblioteca del centro y a la pública, y sí que les gusta, y de hecho a algunos sí que se hace socio, porque no lo era, con lo cual bienvenido sea también esa visita. Y bueno, sí que todavía tienen la edad suficiente como para sentirse felices, contentos, tener una satisfacción, verse rodeado de libros, conocer todo lo que hay en la biblioteca pública, que es una maravilla. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí todavía somos optimistas en los cursos más pequeños. Efectivamente, luego ya a los 15-16 empieza esa peligrosa adicción a las redes sociales, al móvil, a los elementos de distracción masiva, como son las tabletas, y que obviamente yo detesto y no quiero ni ver en clase, porque yo soy un amante de los libros y soy bibliófilo, como decíamos antes, a mí no me gusta tanto el libro electrónico, yo prefiero el papel siempre. Decíamos, también por ejemplo, yo recuerdo hace años, incluso cuando te sabía poco, incluso lo que te enseñaban en clase, había talleres de profundización en la literatura, incluso de participar en una revista, y bueno, porque a veces los adolescentes, aunque no les guste escribir, pero la sensación de expresar sentimientos en un papel parece que les llama, ¿no? Eso sigue existiendo, afortunadamente siempre hay algún alumno a quien, bueno, no es por mí, evidentemente, pero sí porque él mismo tiene su motivación por la lectura y la literatura, de repente un día te ofrece un poema, o te ofrece un texto, o dice, mira, esto lo he escrito yo, a ver qué te parece, y hombre, es una satisfacción, ya no solo por mí, sino por el propio alumno, que sea capaz de dar ese paso. Lógicamente uno escribe en primer lugar para él mismo, pero en segundo lugar para darlo a conocer y para que le lean, y solo atreverse a dar ese paso ya es muy importante, y bueno, si lo hacen como profesor de literatura, pues lógicamente voy a ser muy crítico, pero al final también es una forma de ir puliendo tu estilo, y quién sabe si convertirse algún día en escritor, y llegar a publicar, y llegar a ir a una librería. Juanjo, antes de despedirte, decíamos al principio, Colegio Marista Champañán, Día de las Letras Leonesas, este año el protagonismo para un compañero querido como es Fulgencio Fernández, no se acaba, ¿no?, el abanico de escritores, pero supongo que eso también para los alumnos, para las alumnas, el poder tener un contacto físico con el autor al que han estudiado durante el año, también es una iniciativa que les produce una gran satisfacción, ¿no? Pues mira, Jesús, este año hemos cumplido el 35 día de las letras leonesas, son 35 años. Lo que dices tú es muy interesante, y me parece una cosa como apasionante para los críos, porque tú piensas que durante tres o cuatro meses estamos trabajando la obra y la vida de un autor leonés, porque básicamente los que nosotros traemos están relacionados con la literatura y la tierra leonesa, y el día que ellos vienen, el día del autor, que aún se lleva una sorpresa porque estamos todo el día celebrando en torno a su obra y su vida, para los niños, sobre todo para los de primaria, como decía de primero y segundo de la ESO también, pero bueno, también para tercero y cuarto, y los más mayores también, verlo en directo es para ellos como que viniese, no sé, un famoso a verlos a ellos, en el sentido de que el contacto directo con el literato sí fomenta esa parte de querer aprender más. De hecho, después de que vienen, los niños compran libros, compran libros y les hemos visto en directo, les hemos visto en directo y ahora queremos tener ese contacto con ellos. Eso es muy importante, el contacto directo con el literato y que vengan a gusto. Y por terminar, una cosa que dices, que si se acaban, el otro día con Luis Artigue, tomando un café, estábamos mirando la posibilidad de los nuevos, de los que vengan a continuación, y en una servilleta escribió más de 25 autores mayores, ya vamos 35, Jesús, más de 25, pero los escribió en tres minutos, pi, 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 este, 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 digo, madre de mi vida, cuánta literatura hay en nuestra provincia, es una cosa extraordinaria. Pues muchas gracias, Juanjo, por estar con nosotros en este tiempo de Analízale dedicado a los libros y enhorabuena por esa iniciativa. Gracias por invitarme. Bueno, y antes de irnos, una última reflexión. Gonzalo, somos optimistas de cara al futuro, a esos adolescentes que están mucho tiempo con el móvil. Hay que ser optimista, hay que serlo, porque igual que explotaron las redes sociales, es una burbuja que ahora está en aumento y que es un éxito absoluto, pero tarde o temprano las burbujas también revientan. Así que afortunadamente yo creo que el invento mejor de la humanidad, que todavía no ha pasado de moda, es el libro. Y bueno, se lee mucho y lo dicen mucha gente, que hoy en día la información que guardas en un pendrive dentro de 40 años se podrá leer, ¿dónde lo meterás? Y sin embargo un libro de hace 40 siglos todavía se sigue leyendo, se sigue leyendo el pergamino, se sigue leyendo el manuscrito, con lo cual el mejor invento de la historia de la humanidad sigue siendo el papel y la palabra escrita. Así que yo soy optimista de que de ahora o temprano todo el mundo tiene que llegar al papel o volver al papel o recuperar el papel o efectivamente convertir al libro en tu mejor amigo. Bueno Sandra, y también en tu caso una última reflexión, que haya continuidad, porque estamos un poco preocupados, el otro día lo hablábamos con Juanjo de la librería Alejandría, esa dificultad que hay para encontrar el relevo generacional. Ser librero no es tener un establecimiento comercial al uso, son muchas más cosas, ¿no? Bueno, al final yo he llegado a librera un poco de rebote, es verdad, pero yo creo que cuando alguien entra en cualquier negocio de León lo que tiene que hacer es sentirse un poco en casa. Y entonces lo que tienes que hacer es darle un poco de valor a lo que estás haciendo. Y si tú te gusta lo que haces y te gusta la gente con la que tratas, cuando le vendes un libro es como cuando le vendes un boli, estás haciendo un amigo. Y cuando él quiere regalar a un sobrino algo, pues tiene que acordarse de que tú le has tratado bien y que le va por un libro. Que es difícil, como todos los negocios, pero que hay que ponerse las pilas y acostumbrarse al siglo en el que estamos. Pero yo siempre lo digo con eso, pues con un estanco o con una farmacia. Antes una farmacia solo vendiendo medicinas mantenía a una familia. Y ahora tiene que tener la pasta de dientes, la crema, el lazo de agarrarte el pelo, porque los negocios están como están. Entonces tienes que ponerte las pilas y quitar la misma imagen de la televisión del Club de los Poetas Muertos que decíamos, la del librero. El librero este que solo vive de los que entran y te compran un libro, es que no se puede. Bueno, y si me lo permites, aunque ahora está internet para todo, pues también queremos aconsejar el ir a la librería, el verlo y el consultar con el profesional. Y somos unos privilegiados, que los libros cuestan lo mismo en internet que en la tienda. Entonces la gente tiene que saber que si cuando va a la tienda, por el mismo dinero, porque por suerte o por desgracia todos tenemos que andar comprando, por el mismo dinero, tienes a una persona que te atiende, que te aconseja, que te lo da y que te lo trata de otra manera, bueno, pues para qué vas a pedirlo por internet. Que en vez de llegarte a casa, tienes que bajar y encima si pasas por el bar de al lado y te tomas un café, pues le das un poco de vidilla a esta tierra nuestra, que es lo que necesita. La experiencia de abrir el libro, de oler el libro cuando es nuevo, que es un olor maravilloso. Y lo que yo digo, que vas a buscar uno y de repente es que ves otro que no sabes ni que existía, ni que era para ti, ni que lo tenías. Y que no son caros porque son para toda la vida. Exacto, sí. Y que lo puedan disfrutar mucho, que una comida te la comes tú y para nadie más. Y sin embargo eso, un libro siempre se lo puedes dejar a alguien querido y que lo disfrute también. Sandra, en representación de los libreros de Leo, muchas gracias por estar con nosotros. Gonzalo, muchas gracias. Enhorabuena por la labor que hacéis, ¿no? Porque gracias a vosotros, por ejemplo, en mi caso, Los Machado, Hernández, Federico, García Lorca, pues eso fue gracias a un profesor de literatura que nos despertó la ilusión. Gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a recibir más invitados aquí en este tiempo de Analízale, dedicado a ese gran amigo que tiene que seguir siendo un buen libro. Seguimos adelante en este tiempo de Analízale en esta semana especial con motivo del Día del Libro, analizando cómo está el sector de las publicaciones y también de la enseñanza a los diferentes niveles y también cómo se lleva a cada rincón de la provincia. Está con nosotros el escritor y también profesor Carlos Taranilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Y Roberto Soto es el responsable del Bibliobús de la Diputación de León. Además, estáis celebrando ni más ni menos que el 50 aniversario. Efectivamente, buenas noches. Luego hablaremos de cómo lleváis esa importantísima labor de acercar los libros y las novedades a los diferentes rincones de la provincia. Carlos, ¿tú estás contento de cómo está ahora mismo el mundo de la lectura? Viendo, lo decíamos antes, lo veíamos con un profesor de un instituto, de cómo los chavales a lo mejor ahora se dispersan con los móviles. Vivimos un buen momento. Aparte de la frialdad de los datos, la gente lee, la gente aprovecha oportunidades como esta del Día del Libro, la Feria del Libro, más adelante también el libro antiguo y de ocasión. Bueno, yo voy a hablar de hace dos años y medio, porque es cuando me jubilé y dejé la enseñanza, pero bueno, creo que lo tengo bastante reciente. Y sí es cierto que es un poco lamentable o bastante lamentable que los móviles hayan ido tomando protagonismo. ¿Leen los alumnos? Muchas veces leen por obligación. Cuando los profesores de lengua, de literatura, les imponen una serie, les mandan una serie de lecturas, se las encargan y entonces tienen que traerlo al día siguiente a clase y ahí leen. Ahora, ellos en su tiempo libre, digamos que tampoco tienen mucho tiempo libre, pues tienen que salir, salen de clase, tienen actividades extraescolares, hacer los deberes y imponerse la lectura para ellos es un trabajo más y sin embargo el móvil es un aparato distraído. Ahora bien, hay edades, porque digamos que los primeros niveles de la ESO todavía son pequeños, 11, 12, 13 años, ahí los padres se lo controlan más por aplicaciones que existen y entonces les cortan, que mucho es la labor de los padres, son los que tienen que ejercer ese cometido, de controlarles. Y luego ya en las edades juveniles, digamos, a partir de 16, 17 años, pues es indudable y hay que reconocerlo que el móvil sí que ha ido cercenando espacio libre. En ese tratamiento también un poco de lo que son los contenidos, por ejemplo, tú que has trabajado tanto con temas leoneses, no solo por lo que generó el santo grial, sino el hecho, por ejemplo, de que cuando los chavales estudian el arte gótico, por ejemplo, por poner un ejemplo y el tenerlo tan cerca, el poder tocarlo con las manos, tener la Catedral de León, el aprovechar esa conexión es muy importante, no solamente por el hecho de la importancia de tener nuestra cultura propia de los temas leoneses, sino que también el tenerlo tan cerca, es decir, lo tienes en el libro, pero es que lo tienes ahí para verlo y estudiarlo. Eso sí que era, digamos, algo extraordinario, verlo físicamente fuera del aula, no solo en las páginas de los libros, como tú dices, o en reportajes. Aquí en León tenemos la suerte de contar con 2.000 años de historia, y lo mismo que hablamos de la Catedral, que es el centro, podemos hablar también de la época románica, con San Isidoro y podemos hablar incluso, ya digo, los 2.000 años atrás, pues si nos damos a hacer un recorrido por la muralla romana. Bueno, San Isidoro, que además esta semana tenemos la suerte de que inaugura nuevas salas dentro de ese museo, que siempre es una gran oportunidad. Decíamos también, por acercarnos un poco a la realidad de las zonas rurales, esa gran labor que hacéis desde el Bibliobus, Roberto, fíjate, esos 50 años son miles de kilómetros, ¿no? Esa labor realmente supongo que compensa, ¿no? No sé cómo os reciben cada vez que llega el Bibliobus, tenéis seis vehículos, me decías, cuatro en León, dos en Ponferrada, cuando llegáis a una localidad sigue siendo un motivo de fiesta, como cuando venían los del teatro, ¿no?, que decían, ¿no? Sí, de hecho, esa es la expresión que más escuchamos, el día del Bibliobus es una fiesta, tanto en los colegios, para los escolares, como para las personas mayores, porque la repercusión es mucha, 50 años de servicio dan para recapitular, para evaluar, y sobre todo para recoger testimonios de gente ya adulta que empezó a leer con el Bibliobus, y que hoy, bueno, no solamente reconocen el bien que el Bibliobus les hizo, sino que empezaron a leer ahí, y muchos de ellos, pues hoy, tienen una vida mejor de la que en principio se esperaba que tuvieran, sencillamente por estar en el medio rural. Esto no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos, de hecho, en nuestro canal de YouTube, Bibliobuses de León, tenemos toda una serie de vídeos con estos testimonios, y la verdad es que, más allá del dato, son verdaderamente emocionantes, como personas que, bueno, niños que empezaron a leer hoy son padres de familia, y que, por supuesto, recomiendan el servicio, y lo defienden a capa y espada. La realidad demográfica de nuestra provincia, por desgracia, pues habla de ese envejecimiento, decíamos antes en los datos, que uno de los sectores de la población, donde está reapuntando la lectura, es en mayores de 65 años, ahí cuando hablamos de vuestra labor es fundamental, porque no tienes, a lo mejor, acceso a nuevas tecnologías, a internet, y aparte del encanto de tocar el libro físicamente, esa labor de, lo que decías tú, a lo mejor personas que son mayores no habían leído nunca, y ahora tienen la oportunidad de hacerlo gracias al Bibliobuses. Sí, de hecho, nuestro principal servicio no es prestar libros, sino recomendarlos. Y, claro, las personas mayores, en cuanto entablan confianza con el Bibliobus, que eso se realiza prácticamente desde el primer momento, pues se dejan llevar, y nuestro equipo, nuestros profesionales, que saben muy bien lo que hacen y están muy bien preparados, recomiendan, en función de la persona que tienen delante, con un objetivo último, que es perpetuar el hábito de la lectura, y de la lectura placentera, y además de calidad en esas personas. Cuando hablamos, Carlos, de ese hábito de la lectura, lo comentábamos también con la presidenta de los libreros, se hablaba de que en España hay cada año prácticamente 90.000 títulos nuevos, eso a veces puede ser también un arma de doble filo, porque alguien que, por ejemplo, diga, quiero leer, ahí está lógicamente la figura del librero, ¿por dónde empiezo? Entonces, que hay tal avalancha de títulos, y luego de gente que, con todos mis respetos, no sé si son escritores, son periodistas, son gente famosa que un buen día publica un libro, es decir, el hacer esa selección natural, no tiene que ser fácil. Bueno, sí, es cierto que España debe ser de los países que más edita continuamente, y sobre todo en relación al número de habitantes y de potenciales lectores. Eso, como tú decías, es un arma de doble filo, tiene sus ventajas, tienes un arco donde elegir, y tiene también sus inconvenientes, que si es un fogueo continuo de títulos, pues se puede llegar a perder. Pero sí, también hay escritores profesionales, y otros que somos autores de libros por afición, o por vocación. Y luego, pues hay quien hace libros esporádicos, quien autoedita sus propias publicaciones, pero para eso está el ojo del lector, y como decía Roberto, Roberto, el criterio de los profesionales para seleccionar y aconsejar y recomendar los libros principales, los libros más interesantes. Pero no está mal, yo creo que no está mal que haya un arco extenso para elegir, porque es que, claro, el mundo de la literatura a veces lo centramos únicamente en la novela, o en el teatro, y nos olvidamos, por ejemplo, del ensayo, o de la divulgación, o de la divulgación científica, la poesía, sí, son los tres campos fundamentales, teatro, novela y poesía, pero aparte de eso, la literatura es más amplia, tiene también las obras de investigación, las de divulgación, entonces es interesante que existan para luego poder seleccionar. No sé si estás de acuerdo, a lo mejor, con el profesor que nos acompañó hace unos minutos aquí, de Instituto de Ordoño II, que hablaba incluso de que, bueno, que ahora hay mucho cómic, mucho manga, mucha novedad, pero que, bueno, que se da por bienvenido, porque al final, si un adolescente abre un libro, independientemente de que tenga menos texto, y a lo mejor tenga más viñetas, sea más protagonismo para la imagen que para el propio texto, que bienvenido sea, todo lo que sea abrir un libro, sí, bueno, eso se dice, sí, incluso en temas leoneses, recuerdo cuando se hacían adaptaciones, por ejemplo, de la historia de la Catedral de León a el lenguaje de los niños, cómic, tengo algún libro de eso, la Catedral de León para niños, eso es importante, sí, yo creo que eso es importante, porque es una manera de acercárselo, aparte de los libros de texto, además están elaborados en ese mismo esquema, con actividades y pasatiempos, para que sea más ameno, tengo la historia de León, la Catedral, leyendas de León, varios de esos, bueno, pues sí, puede ayudar, sin embargo, vamos a ser sinceros, en los escolares, lo que de las edades estas, de 11, 12, hasta 14, 15, lo que más les gusta son dos o tres temas, uno el de misterio, y otro las novelas románticas de amor, y gruesas, esos tochos, a veces les veías allí con uno de ellos, sobre todo a las niñas, a las niñas quizá más, pero bueno, parece que la cosa se va universalizando, y tú te lees todo esto, y es por eso, porque las novelas de misterio, como por los libros de misterio, como estos de Laura Gallego, por ejemplo, pues tienen mucho atractivo, pero claro, también hay que enfocarlo, depende de la edad de las, como nosotros hoy día, seguramente el Quijote, yo lo empecé a disfrutar en mi década de los 40, hay que ser sincero, porque aunque antes lo hubieras tocado, y por obligación en clase, coger el trasfondo, tienes que estar metido en años, alguien que te lo explique, porque quizás puede ser contraproducente, cuando nos decía por ejemplo el profesor, yo personalmente les obligo a leer el Quijote, claro, tú cuando te acercas por primera vez al castellano antiguo, a lo mejor, no te voy a decir que te produzca un rechazo, pero no es fácil a veces entenderlo, el trasfondo de lo que estás leyendo, claro, para una persona joven, de esas que encima usan hoy un lenguaje muy informal, pues no, no es fácil, pero bueno, es una manera de introducir, y que no vean solo en el Quijote, por ejemplo, el plano humorístico, porque como decía, me parece que era Martín de Riqueras, que el Quijote lo tiene todo, lo primero que es divertido, decía, y a eso ya te introduce para ahí un capítulo, te lleva a otro, porque son como aventuras a veces que se continúan, pero claro, es que ese es el libro de los libros, entonces, es como un punto de aparte. Y que quizás no tienes por qué pensar en el tocho como tal, sino al decir, bueno, me acerco cada día a un capítulo, son casi historias independientes, ¿no? Así hacía yo en mi década de los 40, lo leí todos los días, capítulos sueltos del Quijote, y lo acababa y lo volvía a empezar, pero claro, un tocho de esos, no se puede, seguido, porque termina, pues, cargando, pero es una manera así de plantearse, también, el Quijote está adaptado para juvenil también, infantil juvenil, es lógico. Al hilo de lo que comenta Carlos, cuando precisamente pretendéis un poco crear ese hábito en las zonas rurales, claro, ahí también tenéis la labor, lo que comentabas antes, de acercarle su producto que sea atractivo, ¿no? No creo que a lo mejor al llegar el primer día a una persona que no ha leído y presentarle el Quijote, a lo mejor lo ahuyentas. Lo ahuyentas, sí, ese es un error de principiante. No, realmente, nuestros bibliotecarios, con muchos años de experiencia, saben perfectamente qué tipo de persona tienen delante, y efectivamente, cuando alguien empieza a leer, pues hay que darle cosas facilitas, y sobre todo, que le animen a seguir disfrutando, buscar ese goce, que todos sabemos que hay en la lectura. Pero hay lectores con más experiencia que nosotros mismos, con un acervo lector impresionante, magnífico, y es ahí donde tú tienes que esmelarte todavía más, si se puede decir así, porque tienes que seguir atrayéndolo al bibliobús, bien con novedades, o bien con obras ya publicadas, pero de sus autores preferidos, porque una de las constantes de los lectores es que cuantos más años tenemos, más específica es la lectura que nos gusta. Cuando empiezas a leer, lees de todo, estás un poco orfateando el ambiente, digamos, primaveral, a ver qué olores de flores, dentro de las que hay, me gusta más, pero con los años te decantas ya por una línea, incluso ya cuando tienes todavía más años empiezas a releer. A veces se dice eso de que yo soy más de libros que de autores, ¿no? A lo mejor no te gusta toda la trayectoria, todas las publicaciones de un determinado autor, y eres más de un determinado estilo, que no porque te gusta a lo mejor la novela o la creación literaria que sea de un autor, decir voy a leerme todo de ese autor, ¿no? Sí, hay lectores para todos los gustos, efectivamente hay lectores de ese tipo, y hay lectores de todo lo contrario, de que solo leen a un autor. Estos últimos son difíciles para nosotros, pero como reto, porque al final tienes que intentar, porque claro, las obras de un autor tienen caducidad, por muchas que escriba, la vida da para lo que da, y llega un momento en el que el gran lector ya las ha leído todas, entonces tú tienes con tu pericia profesional derivarle a otros autores que se asemejen, etcétera, etcétera, y conseguir esa pluralidad, porque al final la pluralidad de la lectura es lo que, digamos, nos hace libres como lectores. Bueno, pues Roberto Soto, el responsable de Bliolus de la Diputación, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Carlos Zaranilla, enhorabuena por toda tu trayectoria, estaremos pendiente también de tus próximas obras, y gracias por acompañarnos en este tiempo. Decía Cervantes que en algún lugar de un libro siempre hay una frase esperándonos, quizás para dar sentido a nuestra propia vida, y es que un libro es mucho más que un compañero de ocio. Con ese mensaje nos vamos a quedar, con la invitación a seguir leyendo, por supuesto, y el próximo sábado más contenidos de actualidad, aquí en El Tiempo, de Analízale en la 8. Feliz semana, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!